¡No! ¡No! Otro varacito. El séptimo. Usted y su familia ya están malditas. Lo que acabo de ver en su casa estaba escrito. Ahora pende sobre usted el peor de los castigos. El horror de matar a su hijo con sus propias manos. Pégale un tiro, tíralo al río. ¿Me escuchaste? ¿Yo qué me estás pidiendo? ¿Me escuchaste? Yo no te estoy pidiendo tu opinión. Yo no te dije toda la verdad. Yo no te tuve en mi panza. Mamá. 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 El día que mi vieja me encontró, o sea, el día de mi cumpleaños nací este chico. Germán Díaz Pujol. Hijo de Leopoldo y su mujer. En aquel momento se supo lo que pasó. Este chico murió a las pocas horas de nacer. Ya lo sé. Yo también lo sé. Pero y si no... No entiendo. Que a lo mejor no murió. Y ese chico soy yo. Necesito hacerle una pregunta por un chico que nació ahí hace 30 años. Germán Díaz Pujol. ¡Fuera de acá! ¡Cállase! ¡Vámonos, vámonos de acá! La última visión antes de la muerte. Me da penita. Mírelo a los ojos. Y verá lo que vive dentro de esa criatura. Cuando despierte la bestia, lo buscará y lo matará. Una oportunidad única esta. ¿Verdad? Que soy lo que necesita la empresa. Diseños, ideas. ¿Por qué esta insistencia en entrar en mi empresa? Porque en este momento de mi vida siento que todo está acá. Parado. Cuando cumplo 30 años, con la primer luna llena, en el alma y en el cuerpo de su hijo, aparecerá por primera vez el lo mismo. Lobo. Una leyenda de pasión. Una leyenda de pasión.